Y sí pues, esta cuarentena nos ha vuelto chef a muchos. Desde comida típica hasta deliciosos postres, las redes sociales se ha vuelto un libro de cocina con tantas recetas que vemos a diario. Y los famosos de la farándula nacional no son la excepción. Incluso muchos nos han mostrado sus dotes culinarios y algunos truquitos mientras están en casa. Veamos quiénes están en esta lista a ver si empezamos a seguirlos y aprender un poquito más de estas recetas. Hola chiquitinos, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes nuevamente. Hoy les traigo la receta. Nuestra ex Miss Ecuador, Constanza Baez, dejó los tips de belleza a un lado para darle paso a su faceta como chef en su cuenta de Instagram. Ella no solo prepara recetas fitness, sino que también enseña cómo hacer pizzas, tortas, panes de yuca, de todo. Claudia Camposano se inclina más por la comida típica. La actriz comparte con sus seguidores en las historias el proceso de sus recetas. Luego, la foto del resultado final. Se nota que es experta en la cocina ecuatoriana. Que te quede así, no muy aguado, sino más bien consistente. Yo generalmente siempre lo pico chiquitito, pero ahora lo quise licuar. Gaby Pazmiño de Bucaram se ha convertido en toda una profesora para sus miles de seguidores de Instagram. Diariamente comparte todo lo que prepara para su familia, paso a paso. Lenteja al agua, ahí la voy a poner a hervir, le tiré dos pedacitos de cebollita. ¿Y quién dice que la cocina es solo para las mujeres? En esta cuarentena, Fernando Villarroel creó un segmento para sus seguidoras, Fernando en la cocina. Allí, todos los días nos muestra sus especialidades culinarias. La modelo Tatiana Macías prepara postres, pero no lo hace sola. Lo hace acompañada de los más pequeños de la casa. Una faceta que de seguro muchos desconocían. La ex chica reality Dina Muñoz también se suma a compartir sus platillos, pero todos al estilo fitness para que sus seguidores logren una envidiable figura como ella. Y Flor María Palomeque lo hace junto a todos sus hijos. Ella les enseña y ellos se encargan del proceso. En sus historias comparte todos los días deliciosas recetas. Esta cuarentena ha sacado el chef que todos llevamos por dentro. Esta cuarentena ha sacado el chef que todos llevamos por dentro.